Estas son las preguntas de sí, no o tal vez parte 12. Utiliza el audio o hazle dúo. Comencemos. ¿Crees en ti y en todo lo que vas a lograr? ¿Te gustaría conocer la muralla china? ¿Cantas cuando te bañas? ¿Te dan miedo las inyecciones? ¿Te parecen lindos los bebés recién nacidos? ¿Alguna vez quisiste escribir un libro? ¿Te gusta el color de tus ojos? ¿Ya me seguiste? ¿Serías capaz de besar a tu arroba número 4 por una apuesta? ¿Vas a un dedo versión cosas que hiciste este año? Utiliza el audio o hazle dúo. Comencemos. ¿Vas a un dedo si viajaste? ¿Vas a un dedo si te deprimiste? ¿Vas a un dedo si hubo un momento en el que te sentiste muy feliz? ¿Vas a un dedo si te enamoraste? ¿Vas a un dedo si te rompieron el corazón? ¿Vas a un dedo si hiciste nuevos amigos? ¿Vas a un dedo si fuiste a un cine? ¿Vas a un dedo si viste más de 15 series de Netflix? ¿Vas a un dedo si odiaste tu entorno? ¿Vas a un dedo si te despediste de algún familiar que se fue al país? ¿Vas a un dedo si te emborrachaste? ¿Vas a un dedo si te caíste? ¿Vas a un dedo si consideras que cumpliste alguna de tus metas? ¿Vas a un dedo si crees que mejoraste tu estabilidad emocional? ¿Vas a un dedo si no te emocionaste por cumplir años? ¿Vas a un dedo si decidiste aprender un nuevo idioma? ¿Vas a un dedo si duraste más de 3 horas viendo videos en TikTok? ¿Vas a un dedo si no te emocionaste por cumplir años? Estas son las preguntas de ¿lo he hecho o no lo he hecho? Utiliza el audio o hazle dúo. ¡Comencemos! Tener un beso de 3 Tener más de 2 parejas a la vez Montarse en una montaña rusa Viajar a otro país Pegarle un chicle a alguien en el pelo Vengarte de una persona que te hizo mucho daño Tomarte fotos subiditas de tono pero solo para ti Llorar toda la noche por alguien que al final no valía la pena Beber tanto alcohol hasta perder la conciencia Intentar cortarle el cabello a alguien Agarrarte a golpes con tus hermanos Hacer trampa en un examen Serle infiel a tu pareja Insultar a tus papás pero en tu mente Coquetear con tu arroba número 2 Preguntas polémicas Respóndelas con un dúo Si te atreves Comencemos ¿Estás a favor del aborto? ¿Crees en Dios? ¿Estás de acuerdo con que las parejas homosexuales puedan adoptar? ¿Apoyas a las feministas? ¿Estás en contra del racismo? ¿Crees que la xenofobia está bien? ¿Estás de acuerdo con la pena de muerte para los violadores? ¿Apoyas las relaciones poliamorosas? ¿Apoyas el lenguaje inclusivo? ¿Apoyas la igualdad de género? ¿Apoyas el matrimonio igualitario? ¿Crees que el mundo fuera un lugar mejor si no existieran religiones? ¿Crees en todo lo que dice la Biblia? Nunca nunca versión random Baja un dedo por cada cosa que te haya pasado o hayas hecho Comencemos Yo nunca nunca me he caído en público Yo nunca nunca he roto la pantalla de mi celular Yo nunca nunca me enamoré a primera vista Yo nunca nunca he dicho un te amo sin sentirlo Yo nunca nunca le he dado una cachetada a alguien Yo nunca nunca he llorado viendo una película Yo nunca nunca canto mientras tomo un baño Yo nunca nunca me he reído tanto hasta llorar Yo nunca nunca me enfermé para unas vacaciones Yo nunca nunca he viajado a otro país Yo nunca nunca he querido ser youtuber Yo nunca nunca besaría a mi arroba número 2 por una apuesta ¡Tag del puterío! Baja un dedo si Has besado a más de 10 chicos Has estado con el novio de alguna amiga Has hecho un trío Si tienes algún fetiche Si has mantenido sexo con más de 5 chicos Si has tenido sexo con alguien del mismo género Si has vuelto a intentarlo con tu ex Si has tenido cibersexo Si has estado el mismo día con más de uno Si has utilizado algún chico ¿Cuántos dedos te quedan? Veamos qué tanto te molestan las cosas parte 2 Utiliza el audio o hazle dúo ¡Comencemos! Baja un dedo si te molesta que alguien hable con la boca llena Baja un dedo si te molesta la humedad Baja un dedo si te molesta que alguien trate mal a los animales Baja un dedo si te molesta que alguien agarre tus cosas personales sin tu permiso Baja un dedo si te molesta cuando alguien dice Aiga o a la final Baja un dedo si te molesta que alguien arrastre los pies cuando camina Baja un dedo si te molesta que alguien haga ruidos cuando come Baja un dedo si te molesta que alguien te diga Pero no te sientas mal cuando te sientes muy mal Baja un dedo si te molesta que te dejen en visto Baja un dedo si te molestarías con tu arroba número 2 Porque andé diciendo que tú no te bañas desde hace 4 días Si bajaste más de 5 dedos, pues, sí ¿Qué es para saber si serías tóxico en una relación? Utiliza el audio o hazle dúo Comencemos Baja un dedo si se le harías a tu pareja sin ningún motivo Baja un dedo si le revisarías su celular Baja un dedo si te molestaría que le diga a alguien Mi amor, bebé, mi vida Baja un dedo si no dejarías que tenga nadie guardado en su celular con nombres cursis Baja un dedo si no dejarías ir a tu pareja solo a una fiesta Baja un dedo si serías capaz de hackearle el whatsapp para ver con quién habla Baja un dedo si le harías un espectáculo a tu pareja en público Solo porque miró a alguien más en la calle Baja un dedo si le prohibirías que hable con la persona que a ti te cae mal Baja un dedo si te molestarías porque no te responde los mensajes rápido Baja un dedo si te molestaría que tu pareja se escape con tu arroba número 3 escondida de ti Si bajaste más de 5 dedos, eres tóxico ¡Contrólate! Te es para saber qué tan romántico eres Utiliza el audio o hazle dúo ¡Comencemos! Baja un dedo si le escribirías cartas de amor a tu pareja Baja un dedo si le prepararías una fiesta sorpresa Baja un dedo si te gusta agendar a tus amigos con nombres cursis y corazoncitos Baja un dedo si le dices mor, bebé, mi vida, a tus amigos Baja un dedo si cuando estás enamorado no te reconoces de lo cursis que puedes llegar a ser Baja un dedo si te gusta regalarle pequeños detallitos a esa persona Baja un dedo si te gusta hablarle como bebé Baja un dedo si serías capaz de planear para tu pareja una cena a la luz de la luna Baja un dedo si serías capaz de llevarle serenata a tu pareja por su cumpleaños Baja un dedo si te gustaría que tu pareja fuera tu arroba número 2 e hiciera por ti todo lo que acabo de mencionar Estas son las preguntas de si y no, versión cosas que estarías dispuesto a hacer por amor, parte 2 Utiliza el audio o hazle dúo ¡Comencemos! ¿Serías capaz de tatuarte las iniciales de tu pareja? ¿Serías capaz de adoptar 5 perritos con tu pareja? Si tu pareja te dice que quiere tener una relación abierta, ¿aceptarías? Si tu pareja se enferma, ¿estarías pendiente de ella 24-7? ¿Dejarías que tu pareja se vaya a una fiesta sin ti? ¿Le dedicarías una tarde a tu pareja para arreglarle las uñas, cabello, todo? ¿Le cocinarías a tu pareja? ¿Le dirías siempre los buenos días y las buenas noches? ¿Abrazarías a tu pareja toda la noche solo porque tu pareja te lo pide? ¿Le cantarías a tu pareja aunque no sepas cantar? ¿Acompañarías a tu pareja en cada locura que quieras ser? ¿Aceptarías que tu arroba número 1 sea tu pareja? ¿Aceptarías para medir tu nivel de corcilería en una relación? Parte 2 Utiliza el audio o hazle dúo Comencemos Darle besos y abrazos todo el tiempo ¿Cantarle canciones románticas? ¿Dedicarle canciones? ¿Hacer cosas que sabes que a tu pareja le gusta solo para verlo feliz? ¿Hacer reír a tu pareja cada vez que puedas? ¿Escribirle mensajes muy cursis? ¿Resumirlo por redes sociales y con tus amistades? ¿Escuchar la música del artista favorito de tu pareja solo porque a tu pareja le encanta? ¿Hacerle mimos a tu pareja? ¿Hablarle como un bebé? ¿Hacerle pucheritos para que se ría contigo? ¿Hablarle como bebé y decirle chi o ño? ¿Bailarle? ¿Invitar a tu pareja y a toda su familia a comer contigo? Y por último, si tu pareja fuera tu arroba número 1, ¿harías todo lo que acabo de mencionar? Preguntas de lo haría o no lo haría Utiliza el audio o hazle dúo Comencemos ¿Harías paracaidismo? ¿Tener un sugar daddy? ¿Comerte dos pizzas familiares tú solo? ¿Cantar en público con más de 5.000 personas viéndote? ¿Casarte por plata? ¿Dejar que tu artista favorito te dé una cachetada? ¿Beberte cinco cajas de cervezas tú solo? ¿Hacer una serie para Netflix? ¿Serle infiel a tu pareja porque descubres que te fue infiel? ¿Nadar en un arrecife lleno de tiburones? ¿Bailar en una fiesta de niños por una bolsita de chuchería? ¿Declararle en público tu amor a la persona que te gusta? ¿Bailar en el medio de la carretera una canción romántica con una persona que te gusta? ¿Escaparte de tu casa por más de una semana? ¿Mentirles a tus padres para salir a una fiesta? ¿Y por último tener un beso de más de 10 minutos con tu roba número 2? ¿De qué no puedes hacer un beso de más? ¿Por la carretera una canción romántica con una crema? ¿De qué no puedes hacer un beso de más de 10 minutos con tu contracts? ¿De qué no puedes hacer un beso de más?